De compa para compa le digo que está rifado En lo improvisado y lo relatado me ha costado Como le mete como juguete agarra la base Usted la deshace, arte con clase Representa, el bajo lo revienta El morro si se avienta, mil rimas se le inventa Y date cuenta que no llega ni a los 15 Ser rápido como lince, difícil de opacar A la hora de improvisar, nada lo puede parar Nada lo puede callar Y hasta tiene fans con sus nikes y sus vans Le pone hasta el beydanks El morro es aventado, en eso hay varias cosas Es la día con las nenas y no les regala rosas De repente con la cago en la mano Mi hermano, Simón el enano Es el compa Crisma que con flow suelta disparos Este camarada neta que me hace un chingo de paros Es bueno para el craft, también para el instrumental Este ambiente no es como chingados y se la rifa en el freestyle Yo me voy a quedar compa, yo no pienso irme Y al igual que él, quiero ver a la clica firme Me ha dado consejos y sirven de reflexión Y le doy las gracias por medio de esta canción Simón, yo te lo voy a explicar Todo lo que hace por mí, nunca lo voy a olvidar Mi memoria va a quedar hasta el día de mi muerte Y en el epitapio Crisma ya se cae por siempre Día, Crisma ya se cae por siempre Yo, yo Llevo llegando blando de mi cámara de Armando Que cuando lo topé lo conocí, yo como el Mandis Un carnal que se lleva la vida bien tranqui Desde el noventa y tanto nos topamos en el barrio Nos acoplamos y pintábamos de diario Recordar esos tiempos de antaño no hace daño Al contrario, me doy cuenta que el truco sigue firme al pasar de los años ¿Te acuerdas, Axel? De los tiempos de la UPS Que chingones de hermandita de esos tiempos Que se al día de hoy en la cultura permanece No cualquiera como la C, Carly, Crisma y como el Axel Llegan a otros alcances Que algunos no pueden Este cabrón sobre la rima, pinturas se mueven Te llueven ráfagas de flow Al poner en mi cronón Ánimo, carnal, ya saca al pinche Caguamón Pa' ventarnos un freestyle afuera de mi cantón Les voy a contar de un compa original Es parte de nuestras filas, guerrero de la CK Siempre firmes, con su clica les presento el historial Es el compa Pollo, ya sabes qué rollo Como dice el Crisma, que también lo afirma Las letras macizas, él las improvisa Es de los soldados de este batallón Pinche gallo bien curtido y afilado en el colón Anda por las calles, no busca problemas Lo siguen las nenas para dar un rol Siempre bien tranquilo y pacificador Respaldado por la clica y por delante bringo yo A CK locos, de compas para compas A huevo, en el 2014 locos Un saludo pa' mi canal el Gio Palmatón, pa'l Desbrok, pa'l Grapo El Gol del Sitke Pa' toda la banda loca De la CK ¡Gracias! ¡Gracias!